Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardon en vivo nuevamente a través de la plataforma de Noticias Generación News. Gracias a todos ustedes por compartir nuestros videos a través de Facebook. Usted lo puede hacer en este momento, dele share, dele compartir a este video, comente también, porque nosotros leemos todos los comentarios y estamos pendientes a lo que usted comenta. También a los que nos ven en YouTube, que son bien activos opinando. Algunos opinan bastante fuerte. Bueno, todo eso. Nuestro titular, nuestra noticia más importante es sobre AMLO. AMLO, Manuel López Obrador está negando relación con misiones médicas cubanas. Antes le damos las buenas noches a Carlos Chardon. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dice el periódico o el medio Cubanet, quien fue que sacó esta noticia en primer lugar, que él está desmintiendo, Andrés Manuel López Obrador está desmintiendo la noticia de los médicos, de los médicos cubanos. Buscando un poco y mostrándoles a todos ustedes en pantalla la noticia, varios medios, incluyendo la tercera, había hablado sobre esta noticia, pero ahora dice el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha calificado como una volada de sus adversarios. La información publicada este domingo por Cubanet sobre sus negociaciones entre miembros de su gabinete y el régimen cubano para una futura misión médica cubana en el país azteca. El mandatario comentó que sus adversarios, a quienes dijo querer mucho, son muy mentirosos, aunque rechazó más preguntas al respecto en el video. No le vamos a poner el audio en este momento, pero bueno, vamos a escuchar un pedazo del audio. Una volada. Eso es una volada, dice. De nuestros adversarios. De nuestros adversarios. Los queremos mucho, 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 pero mucho, 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 muy mentirosos, pero son muy mentirosos. Ahí le hacen otra pregunta. Mire, ahí le van a hacer otra pregunta. Señor presidente, Shaila Rosagelde, sin embargo, retomando nada más para finalizar este tema. Ya terminamos. Y él paró cuando le dice retomando esto para finalizar este tema. Él dijo ya terminamos, ya terminamos. Bueno, Carlos Chardón, no van los médicos cubanos, por lo menos no hay negociaciones con los médicos cubanos. Esa es la primera aclaración que hace el nuevo presidente mexicano. ¿Tu reacción? Bueno, en realidad aquí lo importante, Ray, es que en Cuba en los últimos 40 años se han preparado unos 100.000 médicos. Algunos son de fuera, pero la inmensa mayoría cubanos. Esta es una industria la cual el gobierno cubano usa para traer ingresos a Cuba. ¿Y cómo lo logra? Vamos a tomar el contrato que firmó con Dilma Rousseff, la que era la presidente del Brasil. Sí. A cada médico se le asignaba un pago de 3.150 dólares mensuales. Ahora bien, esos 3.150 dólares, 780 iban para el médico. 780 para el médico nada más. Para sus gastos porque se le daba también alojamientos y se le daba comida bajo el contrato. Ok. Y el resto del dinero iba para el gobierno de Cuba. ¿Qué significa esto? Porque la prensa ha destacado que había 3.000 y pico, 3.000 médicos en Brasil. Mire, hay más de cuatro docenas de misiones médicas de Cuba en el mundo. ¿Cuánto dinero le entra a Cuba, al gobierno de Cuba, como resultado de este arreglo? Como resultado de este arreglo le entran anualmente... Bueno, a 14 millones de dólares. ¡Guau! 14... Oye, billones. Bueno... 14.000 millones. Millones como este acuerdo. Y mira esto... Oye, espérate, vamos a compararlo. ¿Cuánto le entra a Cuba como resultado del turismo, que es la industria principal cubana? ¿Cuánto? 2.400 millones. 2.400 billones. En otras palabras, el ingreso principal de Cuba, por mucho, viene de estos médicos. Por eso fue que yo lo llamé una industria muy productiva para el gobierno cubano. De hecho... Ahora bien... Bolsonaro le llamó la esclavitud. Dijo, sobre los médicos cubanos, no podemos admitir esclavos. Dice el diario Las Américas, el 18 de noviembre del 2018, él dijo, no podemos continuar alimentando a la dictadura cubana. La situación se resolverá si se trata de forma adecuada, dijo Bolsonaro este domingo, mientras una ciudad del sur ofreció a un galeno de la lista de la secretaria de salud local. O sea, le dijo, no podemos admitir esclavos. Pero, Carlos, lo cierto es que hay una corriente en Estados Unidos, como Jorge Ramos, que abiertamente dice que Bolsonaro es un mal presidente porque es un presidente de derecha. Pero lo cierto es que lo que él está denunciando es verdad, es un tipo de esclavitud. Bueno, la posición oficial del gobierno cubano es que cuando se firme este contrato, hay un contrato del gobierno cubano con cada médico, y cada médico al final, al suscribir el contrato, ofrece, regala, dona 75% de sus ingresos para Cuba para mantener el sistema de salud de Cuba. Ahora, si usted no firma ese contrato, no puede ejercer parte de una misión. Claro. Así que yo creo que esto es importante que nos demos cuenta que lo que se trafica con lo que estas personas han aprendido en Cuba y es el ingreso principal del gobierno cubano. Por eso ha sido verdaderamente el comentario de Bolsonaro, que quiere liquidar a los Castro y a Díaz Canel y a toda esa tradición cubana, es reduciendo esto. Pero mira, son solamente 3.000 médicos. Hay como 60.000 médicos en todo el mundo, repartidos por todo el mundo. De los 100.000 que se han preparado. De los cubanos. Cubanos. Empezaron en 1960 con un terremoto que hubo en Chile. De ahí entonces fueron por primera vez a Arcelia. Y de ahí en adelante están yendo a 43 lugares diferentes. Han estado en más de 110 países del mundo. Pero donde hay misiones hay por lo menos 43 misiones diferentes. Ese es el ingreso. Esta es la importancia de esto. Y lo importante es esto. Hoy vamos a ver la educación. El sistema educativo, el sistema médico de Cuba, se ha convertido en el ingreso principal cubano. Y hay que felicitar al gobierno cubano por eso. Oye, ¿quién lo dice? Me van a acusar de que no soy republicano, ¿verdad? Pues mira, han tenido una gran visión. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es con lo que les obliguen a entregar tres cuartas partes del sueldo. Pero por otro lado, oye, hay países donde el income tax es el 60%. A ellos le están quitando el 75%. Sí, que hay países donde la esclavitud existe legal a través del income tax. El income tax es un mecanismo definitivamente. Por ejemplo, esa es parte del problema que tiene ahora mismo el presidente Macron en Francia. Los chalecos amarillos están protestando porque es raíz. Por la gasolina, ¿no? Le han impuesto a la gasolina y el diésel un impuesto. ¿Pero ese impuesto para qué? Es lo que se llama un impuesto para reducir el consumo de gasolina y de diésel para bajar la emisión de gases en Francia. O sea, para obligar a la gente a que use menos el auto. A que use menos el auto. Y eso es lo que ha causado en Francia ese tipo de revolución. Y el resultado es que el ministro Felipe, el primer ministro, ha tenido que dar para atrás y suspender el impuesto. Conte que quien pasa el impuesto es la legislatura. La eliminación del impuesto tendría que venir también por la legislatura. Pero ha suspendido la aplicación del impuesto hasta tanto se entre en negociaciones. Mira con lo que yo te lo hacé. Los impuestos que pagamos, el 75% que pagan los cubanos. Y hay este otro impuesto que es un impuesto a la gasolina y al diésel para bajar entonces. Ellos lo llaman el impuesto del carbono. Carbon tax. Bueno, en esto, Carlos. Carlos, ¿sigues aquí? Sí, sí. Ok, en este sentido, o sea, lo que estamos viendo que pasa en Francia con este impuesto que están poniendo, es también parte por lo que Donald Trump no ha querido ser parte de ese plan en contra del calentamiento global y la contaminación. Porque yo hoy lo hablaba con un agente de radio que decía, mira, el problema es que tú no puedes aplicar unas leyes de momento y decir, bueno, pues un millón de personas se quedan sin empleo. O sea, todo esto, todo este problema del calentamiento global lleva años y no podemos a un presidente que lleva dos años echarle la culpa, ni a otro en Francia tampoco, pretender en dos meses tratar de solucionar el problema del calentamiento global. Pero, ¿qué podemos hacer, Carlos? Lo que pasa es que se firmó un acuerdo en París con bombos y platillos y el presidente Macron lo apoyó y el presidente Macron dijo que Trump debió haberlo apoyado y Trump no lo apoyó. Y ahora Trump se encuentra con una semirevolución, Macron se encuentra con una semirevolución en sus manos. Y Donald Trump me imagino sentado en la silla con un popcorn y una soda, viendo la película de Francia. Oye, ¿y dónde está pasando eso también? ¿Qué pasó en Andalucía? Eso es una buena pregunta y de eso quiero hablar porque hay una nueva derecha, un nuevo protagonista. Nos referimos a Vox, V-O-X, quien gana allí y aparentemente dicen algunos expertos que este partido podría tener tanta fuerza cómo convertirse en los próximos años en el líder máximo de España. ¿Tu opinión en eso? Bueno, mira, yo creo que es un poco exagerado, pero definitivamente, mira, Vox no ganó. Vox lo que logró fueron nueve posiciones en la Junta de Andalucía, nueve de ciento y pico. Pero, lo importante es que con los nueve de Vox, los veintipico de Ciudadanos y los veintipico del Partido Popular tienen mayoría en la Junta de Andalucía. ¿A qué se debe esto? Andalucía ha estado bajo un régimen socialista por los últimos treinta y seis años. Esa es la provincia en sí. ¿Por qué se caracteriza el socialismo? Impuestos altos. Lo que tú has visto en parte, en España, es una reacción en contra de los impuestos tan altos que hay. Y eso es lo que temen muchas personas en España. De que la derecha, que está en contra de impuestos altos, vaya quedándose con las diferentes provincias de España y eventualmente se mueva hacia la derecha. Va a tomar un tiempo, ¿eh? Pero una posibilidad. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero también le gusta que hayan gobiernos que le pueda plantear un buen futuro y no necesariamente un futuro socialista, un futuro comunista al cual la gente le tiene tanto miedo. ¿Y por qué te digo eso? Vamos al caso de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una crisis grande económica claramente durante los últimos años. Sin embargo, el gobierno acaba de pagar el bono de Navidad y se comporta como si no hubiese ningún problema y es que aparentemente a la gente le gusta eso. Le gusta que le den una proyección de que todo está bien, aunque no esté bien, Carlos. Mira, el bono de Navidad, yo estuve en la reunión donde don Luis Ferrer decidió el bono de Navidad. En aquella época no había dinero para darle aumento a todos los miembros del gobierno, a todos los empleados del gobierno. Y don Luis lo que dijo, bueno, pero ¿por qué no le damos entonces un bono que no sea igual a un gran aumento? El bono que se dio para don Luis Ferrer era equivalente a 10 dólares mensuales, 120 dólares al año, más o menos. Ese era el bono de Navidad. Lo que pasa es que desde la época de don Luis Ferrer a esta se ha casi triplicado el número de empleados del gobierno. Y la crisis también se ha aumentado, la situación económica difícil. Dejó de crecer la economía. Exacto. Porque el gobierno, y yo como lo describo, es lo siguiente. En Puerto Rico todos los niños nacen con un mono encaramado en los hombros. Y cuando le van a dar de comida al niño, el mono agarra su parte antes que el niño coma. El mono ese es el gobierno. Ok. Y todos nosotros en Puerto Rico tenemos un mono encima, que es el gobierno de Puerto Rico. Tú vas a una empresa pública y lo primero que vas a hacer es quejarte porque no te atienden bien. Segundo, el tiempo que tienes que estar esperando. Sí, pero en medio de la crisis le siguen pagando bonos de Navidad. ¿Eso es una movida política del gobierno? Totalmente, totalmente. ¿Y entonces qué compone la Junta de Control Fiscal? Espérate, espérate. Al mismo tiempo de que se está dando el bono, La Junta Estabilizadora, bueno, eso es un título que eran puestos, Junta Estabilizadora. Para mí es una, la Junta Desestabilizadora de la Finanza. Está bajando el retiro de las personas. Le bajó, por ejemplo, a los policías, el retiro de un 65% de su sueldo a un 40% de su sueldo. ¿Qué ha ocasionado eso? El año pasado se fueron 965 policías. El anterior se fueron mil y pico. Este año se espera que se vayan mil más. Se está vaciando poco a poco el gobierno de las personas más jóvenes que se pueden ir fuera de Puerto Rico y trabajar fuera de Puerto Rico. Los policíacos se han entrado rápidamente. Los médicos se están yendo de Puerto Rico. Nosotros tenemos esa crisis en Puerto Rico. Y, mira, tenemos que pagar lo que decida la Corte de Quiebra en términos del pago a los bonistas. Pero aparentemente esa Junta de Control Fiscal no tiene poder alguno o el gobernador se los ha almorzado porque el gobernador Rosselló ha hecho lo que le da la gana. No, no, no. Mira, lo que el gobernador Rosselló hizo fue lo siguiente. El gobernador negoció con la Junta y le dijo mira, yo decido cómo se distribuye el dinero. Tú me das una cifra de la cual yo no puedo pasar en el presupuesto y llegar a un acuerdo sobre el monto total del presupuesto. Y al llegar a ese acuerdo el gobernador dijo bueno, ahora todas las agencias tienen que hacer economías internas. Y él distribuye el dinero como él quiere. Y entonces se distribuye el bono. ¿Pero qué es lo que pasa a eso? Lo puede hacer este año. ¿Y qué le va a hacer la Junta el año que viene? Bueno, si tú pudiste hacer 83 millones en economías internas este año no te lo voy a aprobar. Te reduzco del monto total que tenía el año pasado te lo reduzco por 83 millones que tú regalaste en bonos. ¿Y se lo va a hacer cuándo? El año de las elecciones. Claro. Bueno, vamos a ver. Carlos, ¿algunas otras noticias? ¿Algo que se nos esté quedando también que está pasando en el mundo? Mira, nosotros mientras se está dando todo el entierro de George Bush salió que el que había sido el ayudante del presidente Flynn que había sido ayudante para asuntos de seguridad nacional se ha reunido como dos docenas de veces con el fiscal especial investigando al señor Trump. Y le ha dado tanta y tanta y tanta información que aunque este señor Flynn mintió ha violado las leyes la recomendación la recomendación del fiscal especial es que no se le dé ni un solo día de cárcel por la información que está dando correcto pero la información que está dando en contra de quién será del peje gordo del peje gordo Bueno, el gordo yo, ¿sabes? No, no, no el peje el peje gordo que hay en Washington o sea están están buscando ir lo más arriba posible Por supuesto Entonces lo que están ahora es negociando con Flynn me imagino danos llévanos al peje gordo que nosotros no te vamos a dar ni un día de cárcel Correcto ahora por supuesto ahora Flynn tiene que ir a la corte lo tienen que sentenciar y al sentenciarlo la corte es la que decide que acepta la recomendación del fiscal te da cuenta eso le pasó a Manafort que negoció dio y ¿qué pasa? que el fiscal se enteró después con otro lo que le estaba diciendo otra gente entre ellos el mismo Flynn de que Manafort estaba mintiendo y que eso fue lo que hizo el fiscal le retiró el acuerdo que tenía con Manafort así que no puedes dar tú no puedes seguir mintiendo porque si después de un acuerdo tú sigues mintiendo estás frito eso es lo que está sucediendo en Washington y es verdaderamente trágico porque en este instante el presidente está en una situación sumamente difícil sumamente tú mencionaste AMLO anteriormente uno de los problemas que tiene AMLO ahora mismo es una promesa de campaña AMLO prometió hacer un cuerpo vamos a llamarlo élite sí o élite de policías y guardias para entregar con el narcotráfico 35 mil lo mejor que tiene el ejército lo mejor que tienen las policías locales los policías la policía estatal entrar para hacer miembros de esa élite y y y lo más y lo y hablando también de gente que sea íntegra bueno ahí es donde vamos a entrar porque yo te voy a asegurar que cuando que los carteles van a tratar de meter su gente ahí por eso que me preocupa muchísimo el que se le permitía se le permita a la policía local y a la policía del estado que sean miembros de esa élite pero el problema que tienen los obradores está ya constituyéndola sin que se pase una ley y se cambie la constitución para para habilitar esa guardia nacional Carlos entonces pero pero él él lo puede hacer sin una ley o tendría que que hacer una ley necesita cambiar los tres artículos de la constitución pero quién le diría que no quién le diría que no en este momento cuando el problema del narcotráfico es grande en México pues mira si se lleva a la corte y la corte mexicana la corte suprema es una corte independiente la corte se lo puede decir usted va a hacer un cuento en 1828 creo que fue cuando la corte suprema de Estados Unidos determinó que el estado de Georgia tenía que devolverle las tierras a los indios Cherokee a quien se las había robado la corte suprema lo determinó la se supone que el que era presidente en aquella época que era Andrew Jackson que había sido general de la guerra de 1812 su comentario fue bueno si eso es lo que el presidente de la corte suprema decidió que lo ponga él en vigor y por supuesto la corte suprema no tiene un ejército para ponerlo ¿cuál fue el resultado? que Georgia se quedó con la tierra tendría la corte suprema de México la autoridad para darle para atrás a lo que dice el presidente hay alguien que pueda detenerlo como tú muy bien has preguntado muy correctamente ¿quién detiene a Andrés Manuel López Obrador que tiene la mayoría en la Cámara y el Senado Nacional y más si es una promesa de campaña precisa y sobre el narcotráfico y sobre el narcotráfico exacto y en este momento cuando él ha prometido que los desaparecidos los 40 y pico desaparecidos él va a investigar eso o sea sería bien difícil para alguien en México ponerse a pelear contra eso va a ser muy difícil ¿sabes? sumamente difícil así es otra cosa también en el mundo porque y te lo mencionó porque ayer tú mencionaste una compañía de celulares que hay en en el Salvador Huawei que es China que está en varios lugares de Latinoamérica también ya pues parece que alguien te escuchó y en Vancouver apresaron a la vicepresidente de finanzas mundial de esa compañía wow acusándola de haber violado el acuerdo de haber violado el acuerdo de no traficar con Irán y la van a enviar a Estados Unidos para que la procese wow no hay duda que esto va a causar más presión entre el presidente y la China porque esta es una de las compañías de celulares más grandes del mundo exacto ya acabo de ver la noticia de hecho Carlos está bien adelantado salió hace hace 15 minutos el Wall Street Journal lo puso que también autoridades canadienses arrestan a la CFO de Huawei Technologies por por solicitud de autoridades americanas o sea por solicitud de autoridades americanas de hecho vamos a ver en este momento un poco la la nota abrirla de que se trata abremos lo que dice el Wall Street Journal si CNBC también saca la noticia varios medios están cubriendo dice las autoridades en Canadá Vancouver arrestaron a la jefa de finanzas de Huawei Technologies pedida por Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos por violaciones con las sanciones de iraní según la la última esta es la última movida que ha hecho Washington to crack down como que sería crack down Carlos crack down impedir si para detener a la compañía de celulares chinas al gigante tecnológico un portavoz en Canadá dice que este arresto se dio a solicitud de Estados Unidos dice por años Washington ha alegado que el gobierno de China tiene autoridad sobre esta compañía Huawei en su hardware y que está interceptando la comunicación oficiales dicen que han intensificado el esfuerzo para detener a Huawei quien está subiendo también su tecnología a 5G wow aparentemente esta gente por lo que se dice tienen bastante información y han negociado hasta cosas con Irán que fuerte Carlos fíjate lo que una cosa es que te pueden estar investigando por algo pero te agarran por otra definitivamente mira lo que pasó también hoy en Estados Unidos se fue a la quiebra el Comité de gimnasia nacional gimnasia excomerente tú sabes que son los 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 grupos de deporte que participan en los torneos y eso y lo otro los que no son profesionales pues entonces tienen sus organizaciones y se fue a quiebra este grupo de gimnasia porque el doctor se tuvieron por más de 20 años estaba abusando de las niñas que eran gimnasia la cantidad de demandas que le ha caído encima es tal que se tuvieron que ir a quiebra o sea ya no por todas las demandas que no pueden pagar triste es que ahora resulta que estas niñas van a quedar sin sin ser recompensadas por los daños porque porque se declaran en quiebra y ahora me imagino que irán en contra del carácter personal de todos los involucrados bueno van también en contra eventualmente ahora mismo no pero vas a ver en contra de las universidades que tenían acuerdo con el comité ya hay una presidente de universidad que tuvo que renunciar bueno así que van a ir entonces en contra de las universidades que tenían acuerdo con el comité porque las universidades no hicieron lo que tenían que hacer para evitar el trabajo que tenían que hacer para evitar eso no lo hicieron esa es la verdad triste eso bueno vamos a ver carlos gracias por por el análisis que que has hecho en el día de hoy quiero ver específicamente en nuestras noticias si se nos si se nos ha quedado alguna déjame revisar rapidito a ver si se nos ha quedado alguna bueno estados unidos anunció la suspensión temporal del tratado nuclear con rusia y le dio un ultimátum a putin esa es la la noticia que que sale también en el juicio del chapo guzmán salen siguen saliendo eh información sobre los pagos que hizo el chapo guzmán a diferentes asesinos despuntan los nuevos de nuevo los cruces ilegales en la frontera entre méxico y estados unidos eh dice también sale una noticia que una ley en colorado que prohibía tirar bolas de nieve fue eliminada gracias a un niño de nueve años que fue y llevó su posición para que se cambiara eh esto huracán maría tuvo un impacto en la economía de puerto rico 43 mil millones de dólares en pérdida en la economía de puerto rico eso es lo que eso es prácticamente lo que hace y ayer el Dow Young había caído 800 puntos bueno esas son algunas de las noticias de las noticias